El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que buscará que empresarios utilicen el decreto de zona libre a fin de que la capital vuelva a ser el principal importador de mercancías que no paguen aranceles. Entrevistado cuando salía del hotel en donde se hospeda en esta ciudad, el presidente, quien por cierto estaba de muy buen humor, sostuvo que quizá por desconocimiento de los empresarios de Chetumal no aprovechan al 100% las ventajas del decreto de zona libre que publicó el año pasado. Quiero es que regrese Chetumal a lo que fue, así es, desde luego ahora se tiene que limitar porque solo podrían quedar exentos de pago de impuestos completo los países que no tienen tratado con nosotros, tratados comerciales. Pero sí hay muchísimos países, por ejemplo China no tiene tratado, o sea, ellos podrían introducir sus mercancías sin pagar impuestos. La capital del estado reúne las características para que con el decreto de zona libre pueda volver a su esplendor comercial de hace unas décadas y con esto mejore el nivel de vida de sus habitantes. En otro orden de ideas, aseguró que las piezas arqueológicas que se están rescatando como parte de las obras del Tren Maya se quedarán en Quintana Roo. Dijo que es importante que se exhiban en museos. También sostuvo que el Tren Maya avanza conforme a lo programado y se inaugurará en diciembre de este año. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.